Bueno, decimos no la vaca porque en los barrios todo el tiempo está pasando un montón de cosas, todo el tiempo entra la policía a basar los derechos de nuestros vecinos, de nosotros, especialmente de los niños. Una medida ilegal, es demagógica, es regresiva, es contraria al paradigma de la protección integral en materia de niños. Tenemos que poner a los estándares internacionales, a los derechos de niños, no de una normativa internacional y nacional que debe de ejercer a niños. Bajar la edad de punibilidad significa bajar la responsabilidad estatal de la administración de las políticas públicas con niños y adolescentes. Necesitamos garantizar el acceso a los derechos de los niños y niñas adolescentes, el acceso a la salud, a la educación, a poder vivir con su familia, al trabajo de sus padres, para que en verdad se generen las condiciones necesarias para que los jóvenes tengan un proyecto de vida, puedan tomar sus propias decisiones, elegir su camino y en ese sentido bajar la edad de punibilidad. Al contrario, no busca nada de estos objetivos, sino que criminaliza, castiga a los jóvenes, va en línea de criminalizar la pobreza, criminalizar la juventud.